César Caballero de ESPN, ¿qué sensaciones te deja la derrota de esta noche? En el primer tiempo la verdad es que se vio un partido bastante parejo, pero ¿cómo te vas después de esta derrota? Sí, desafortunadamente nuestros errores ellos los capitalizan bien y después no tuvimos la capacidad de concretar las oportunidades que creamos. Pero un buen partido, deja tranquilo que le venimos a hacer un buen juego y hicimos un partido a la altura, desafortunadamente no concretamos las oportunidades que tuvimos. Gracias, buenas noches, Miguel de este lado, Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. A mí me gustaría preguntarte, como uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la América, ¿qué sensación te provoca el volver al Estadio Azteca y escuchar que cuando tu nombre se presenta por ahí hay abucheos en todo el estadio? Nada, la gente es así, la gente la verdad se olvida muy pronto de lo que uno hace, de lo que uno se entrega, yo me entrego para los equipos, a donde dirijo me entrego, con el corazón y con el alma, después si te tienes que ir o te corren es otra cosa, pero al final de cuentas yo me quedo con el cariño, con el afecto que me dio este club, con lo que logré en este club y ahora me entrego a otro club que también me está dando mucho cariño, una afición que también se entrega, que también es voluntariosa, que también es exigente y estoy en un gran club, entonces me entregaré al máximo aquí, si salgo victorioso o derrotado siempre trataré de trabajar para hacer lo mejor posible, la gente tiene una memoria muy corta. Miguel Alejandro Alfaro para Bolavir México, ¿cómo te deja en líneas generales un partido entre dos de los planteles más fuertes de la Liga MX, un partido en la parte alta de la tabla general, por momentos se vio bastante disputado y también si me permites, ¿qué tanto sufriste las bajas? Tienes un plantel muy amplio pero no has podido contar con Aquino, no has podido contar con el diente, Florian viene regresando, entonces ¿qué tanto puede llegar a mermar eso también? Sí, nos faltó gente, Angulio no pudo iniciar por venir con sobrecarga de selección, Aquino venía con una molestia, el diente estuvo un esguince de rodilla en un trabón contra Pumas, Florian apenas está tomando un ritmo, pero bueno, tenemos un plantel muy vasto, tenemos que ganar los siguientes partidos para volvernos a meter de lleno a la calificación entre los cuatro primeros y buscar después con el plantel que tenemos, tratar de levantar el título, que esa es nuestra misión. ¿Qué tal Miguel? Buenas noches, Alberto Campos de Grupo Fórmula, ¿qué tanto te podría preocupar el tema de la contundencia? Si bien generó el equipo pero no tuvo esa capacidad de anotar. Pues me preocuparía muchísimo que no generáramos, eso me preocuparía, pues estamos generando, en cualquier momento se va a destapar el equipo, no va a empezar a hacer goles, estamos llegando, estamos pateando al arco, cabeceando, tirando muchos centros, tiros de esquina, pero desafortunadamente no estamos siendo certeros a la hora de concretar a las jugadas, pero estamos llegando, va a llegar el momento en que nos volvamos a destapar con los goles. Muchas gracias. Gracias a todos.